50.000 de gp Uy uy le voy a tener que quitar la animación para que no se vea tan larga así Si carajos, me quedo por mi espalda Antes de seguir quisiera que te suscribas al canal para seguir con estos videos Vamos a ello, ok Vamos a ver en el evento del día de hoy Pues hoy sigue el evento de Halloween Sea de kills y tiempo En este caso el playtime yo ya he cumplido el evento de este día Así que vamos a este evento de 10 kills Pues bueno, del kill kill no hay nada Ya complete Si el evento todavía que te regalaron diariamente en un KSZ Una vez ingresado al servidor que tu desees Pues te podrán estar en tu inventario Aquí tenemos el evento para nuevos usuarios Esto es lo que le van a regalar para aquellas personas que se creen una nueva cuenta O recién empiecen Los que recién empiecen yo creo que no ven este video Vamos a ver que tenemos el evento de diario No de asistencia, pero ya eso ya está cumplido Puedes obtener evento, bueno esto es evento de retorno Como siempre Burning event, 200% de GP y oro Ahora si, tenemos la misión que esto es todos los días Nos da el tatuaje, bueno La carta como siempre El tatuaje es este ampun, set completo A Jiggy Damir Tenemos a recompensa del evento No hay Weppi Pa Veamos Tenemos todo esto Si hay algo nuevo Ustedes nada más tienen que comentármelo en la caja Así que vamos a ir de comentarios Obvio De Youtube Cierto Vamos a irnos a Cash Salón B Veamos si han agregado absolutamente algo nuevo Y no han agregado absolutamente nada Nuevecito Perfecto Yo creo que Está bien, cierto Vamos a irnos a Tienda Y aquí han puesto algo nuevo Pues yo creo que no, cierto Solo está la Activate Con su GP y armas También Vemper La Monty 10 Más 1 A ver, vamos La caja está por Compras 1 Te llevas 9 Todas son 10 cajitas Todas las cajas son iguales O sea, todos son por ese mismo evento Vamos a irnos en Arma Todo está tal cual En Power Up Igual En Personaje También está tal cual Si ustedes encuentran algo nuevo Pues solo comenten Bueno Ojalá A ver Tenemos nada más Paquetes Y listo Creo que en WC Tienda No creo que haya agregado nuevo Pero por si las dudas Vamos a ver Pues que cosa hay Pues la verdad es que no hay nada nuevo No hay nada Vamos a irnos a item Paquetes Y no Vamos a irnos en nuestro inventario Vamos a equipar En la cartita Que nos han regalado En el día de hoy ¿Dónde está? Entonces no la he equipado Ya está Vamos a equiparla Saludos para todos los suscriptores del canal Vamos a equipar Tu cajita Uy, uy Le voy a tener que quitar la animación Para que no se me haga tan largo esto Dieron una carta de Marien A Raúl No, perdón Rebult Vamos a usar la carácter Cartbox Y bueno Vamos a darle Uno Y Me dieron varias cartas Muy interesantes Me gustó Vamos a darle una vez más Uy, uy Me dan muchas cartas Ojo Tarjeta de personaje Vamos, vamos A ellos Uy, uy Gatas Vamos, vamos GP, GP Me van a regalar Ahora sí Que me van a regalar GP 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 ¿Dónde está? Ah, yo estoy volviendo Archivo Esto está tal cual ¿Cierto? Reboot Tenemos esto 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 No, no va a mejorar nada En 6 No hay nada para mejorar Cartas de personaje Yo creo que sí hay algo Por acá que mejorar Tengo que Visualizarlo Mejor Cierto Tenemos a Esta carta de personaje La 3 Vamos a mejorarla Mejorar Y que sí Y listo La energía de personaje Se mejoró A ver, veamos Buscamos otro Por si acaso Vaya a ver que Tenemos que mejorar Alguno Nos falta de la Tetra Oh, bueno Nos dieron de la Nada más El otro personaje Vamos a hacer archivo Y buscar ese personaje Cierto Creo que es un Reboot Ajá Claro La Link Meiling Al parecer Nos dieron 50.000 De GP Vamos a poner el inventario Y usarlo 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 Como todo Lo normal Cierto Todas estas cartas Siempre lo uso Ajá Ajá Ya lo usamos Y vamos a usar Los Siguiendo De GP Tío Vamos a ver Pum Mira pues Correcto Una vez dicho esto Ahora sí Nos vamos al Juego Tini Ya Estamos No sé Este video Cuando Dios Lo vaya a subir Y tampoco sé Si lo vaya a saber Supremo Si ganamos Ah ya sabes Este va a correr Yo O sea Este va a ser Un video Que Creo que fue Cuando estamos Cuando estamos Jugando Y perdiste Si Era Pero era Lag Creo que era Porque estábamos Lag Estaba yo Lag Haciendo La transmisión Si Este va a ser Ferreo La partida Y como yo siempre Hace videos Subiré El coche Y eso subía Siempre Cuando ganaba ¿Verdad? Ajá No la conferrería Y me puso En el comentario Ahí Porque Al menos Tú si grabas Cuando pierdes Así puse Ferreo Y si Ya Le dices Like Para ver De ahí Comenzé En este video Ojo Ah ya Si no Te daba Like Te decía Desgraciado No me iba No me iba Si está en la mierda Yo Voy a De hacer Su video Voy a Luchar Porque Rodeo 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 Contenido sexual Hoy Así me denunciaron El otro canal Pero que sad Que le hayan Hecho caso El otro canal Que tenía Un anterior Me denunciaron Por eso Por maltrato animal Que carajo Que tenía que ver Un tutorial Enseñando Ahí Como Arreglar Optimizar Tu windows 7 En ese tiempo Era Con 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 Contenido sexual Contenido maltrato animal Así me hicieron Hoy Que desgraciados Que desgraciados Yo no me lo podía creer Porque ahí decía Claramente Te han denunciado Youtube Pero que Youtube Tan hijo De Que cosa es esto Como No No examinan Sus videos Como pueden poner eso Yo decía Si pues que sad Este fue mi video Que vimos Y cual fue Ah de los De Este Lo maté creo ¿Cuál fue? ¿De modo turnkey? Creo que fue modo Arrigual Ah ya Yo Mudo Arrigual Ahora si Si yo te vi Si yo te vi una Que es comentando Ahí Pero de vez en cuando Comentas Pero no No te veía Muy No sé Claro 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 Pero así Dejá mi comentario Dime tu video Serio Cuando grababa Digo Puta Como entraba la gente Ahí Digo Puta Yo te dije Hackei Madre Agosto Ahí está Tu pata Por eso Digo Que es tu pata Si Se tomó Si Es que Espera Espera No 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 A mi no 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 Puta Ahí me dijiste El pollo Todo Pero No 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 Es un pollo De Mi Estaba Jodiendo Ahí ¿Cuando Hay videos? No Es que Cuando Este Estamos Ganando A veces Este No Se De Todo Vaya Cae el Wolf Se Reniega Se Pone Feliz Uno Claro Pero Así es Así es Así es Oye Jorge Te he bajado Con uno De vida Así lo Dices ¿No? Hoy No Oye No Uy Cobra Ahí Ya lo maté Que Oh no Le di Nos Cago Nos Juego Oh Me Caí Puta No 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 Como todo trabajo, te cansa No, llegué hace rato, pero salí por ahí Hacer un poco de deporte Finjazo, finjazo Ah, vas al finjazo Te mantienes ahí, haciéndote risa Sí, fue mi puta llena Por supuesto, por supuesto te digo pedo, solo los marques Puede ir de raro, güey Claro, güey Güey, qué carajón, este man El príncipe me mata a un... Güey, está bien, miro de la nada Jorge creo que es No, no activa mucho su micrófono, creo que porque hay un sonido, es un video ahí que se escuche un poquito Feito del celular Ay, claro Ajá Es el celular que hace go, güey Sí, go, güey, es un poco cortito Pero cuando yo activo el celular, ¿tú me escuchabas bien por el celular? Eh, sí ¿Con zumbido sí o no? Normal No, ya ves Vale, me dice mucho, voy a desactivarlo Vale, me dice mucho Oh, oh Oh A los dos, ¿no? Venía... Venía... Era que la disparen nomás No, es que estás con esa huevada de... De Halloween que arreglaron ¿Adelantas? Halloween ¿Tienes a esa payasa? No, no... Tengo un palacio nomás No, no me he equipado... Yo me he equipado todavía No, no me he equipado todavía Creo que le voy a hacer un video especial Sería mejor Pero tengo tantos videos pendientes que me da pereza Ay, no me bote, fe Me mire, me quise botar ¿Quién me quiso botar? Este mal no se pasa Ay, maldita Le quería dar guay Ay, no, no pude Me quiso Vale Ojalá que Felipe siga Si, ojalá que siga Está bueno el evento Para que quejarse Tengo un poco de hora Vale Voy a acabar con 10.000 Voy a cobrar con el cajo No me voy a cobrar con el cajo No me voy a cobrar con el cajo Yo también... Ay, carajo Ahí está, ahí está, ahí está Sálvame Jaja No pude Ay, estaba recargando Yo también me... Este, me recargué a 10.000 nomás ¿No? Pero... Me quise recargar 30 pero hace un cien y tanto, mejor inviarte en otra cosa Kondi, a mi creo que es suficiente eso lo voy a poner en la miniatura, Jorge pura Bember tengo que estar, ¿no? no puedo killar con el arma normal, no, no, ahorita no estoy tan lag, puedo killar pero no, pucha madre, venme a morir ¿quién votó? oye este man, se pasa, ese 4 star, es suscriptor, que es de chistoso, pendejo ¿lo votó? no, 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 no pasa nada, simplemente pero había un desgraciado que se llamaba mmm, no, solía decir este Judas, solo dime Judas, besito para ti, algo así ah ya, algo así, algo así me mata, no quiero morir así a ver qué sat, ¿hemos ganado? como hemos ganado, no entiendo pues yo no puedo matar a un mamaboso creo que un gold dash a disfrutante mata, si es verdad ese Raulcito no tiene seguro este un dash, ¿no? no puede conquistar no puede conquistar no puede conquistar no, verdad, no, está 4 y le debe beat, ¿no? si, pe, por eso yo digo ese, creo que, creo que es Jigit, ¿no? por eso que no killea ese, ese Raul de aquí no sirve, pe cuando tienen ven, pero no sirve para nada mejor te debes poner la especial por eso killea, aunque sea no, 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 ni yo, yo por dios perciba a algo, ¿no? eso se pasaría por el 4 y le he ah no, ni yo, yo por dios perciba a algo, no, no puñetera, ah carajo, me bajaba oye, tiras, tiras algún día de golf, ¿no? tiras algún día de golf, oye, tiras algún día yo me fui, volví así, andaba no, pero la cosa que te lo veas como, como tu 80 Pero no, osea yo nunca voy a dejar el gol, nunca voy a dejar el gol, voy a estar, si me voy, un año, dos años, pero vuelta, regreso, no será lo mismo pero al menos estaré jugando Al final solo vamos a jugar, nunca voy a volver a jugarlo, decir nunca voy a volver a jugarlo Eso es mentira, pero el otro man lo dijo, pero actualmente tiene los videos privados de Fortnite Es que el problema esta que sus suscriptores son de Wolft y algunos por el se habran ido al Fortnite Claro, sabes que a veces los fanáticos, ¿verdad? Ajá Es por ejemplo como, como, como es el de Ciclino Ronaldo, osea, que se está al lado, ¿no? Todos los equipos, todos los fans, en cambio de equipo, ¿verdad? Ajá Hoy me ha bajado Jorge ¿O que no ganamos? Ya ganamos ya, estaba sufriendo yo por matar Para conquistar y ahí quedaron ¿Qué carajos? ¿O se quedó por mi espalda, bol? ¿Qué mierda esto? Jejeje, tranquilo, tranquilo, es la amanecida El estrés debe ser, los músculos, a veces te engañan, los nervios Te tocan en la espalda No sé No sé No sé Despídete, despídete a la gente Explícame cuánto solo te veo Despídete a la gente ¿Quieres que vayan? Dios, díles Es que Tendré que... Jejeje Estaré saludando a todos los que comentaron en mi anterior video Saludos para el suscriptor Tenemos a Nancy Nancy Monsby Y también a Álvarez Eh... ¿Qué es que está comentando ahí? Muchachito Eh... ¿Qué será? Pues... Antonio H Bebecito Carlos Choque Tenemos a... A ver... Me está saludando a mí Me está saludando a mí Wille He... Saludos para él Saludos para Lazo Angel Marley Benjamín El Crack Jesús Aliaga Rubén Alexander Dairon Luis Lago Ronaldo Lesbian Life Eh... Ivanchiri John Reyes Edmilson Ortiz Jesús Espinoza Marcos Javier Tenemos a Cadete Señor Cadete PNP Cadete PNP Wilber Semayor Daniel Erick Yamel Brandon Lebrian Aida Life Josué Josué Quintos Y esos fueron todos los comentarios del día de hoy Si quieres salir saludado solo comenta el último video o de los eventos diarios Ok? Saludos para el señor Mesías Guzzi Reyes Sotil Realista Jans Jorge Entre muchísimos que me apoyan en verdad Les agradezco todo ese apoyo Ese cariño Perfecto Nos vemos